Uno de los alimentos que son muy importantes de tu dieta, pero que solemos dejar de lado por miedo a subir de peso es la avena. Sin embargo, la ciencia y los expertos en nutrición te confirman que es un alimento aliado de tu corazón y de tu figura. Por ello, al día de hoy te presentamos algunos beneficios de incluirla en tu dieta. El punto número uno es que bajas de peso. De acuerdo con los nutriólogos, cuando consumes avena con regularidad te va a ayudar a mejorar tu digestión, a eliminar las toxinas y también limpia tu hígado y tus riñones, por lo que también es una excelente opción para empezar a metabolizar las grasas y quemar las calorías extras que tienes en tu cuerpo. La segunda alternativa del por qué es importante consumir la avena es porque te ayuda tu corazón. De hecho, la Fundación Española del Corazón afirma que las personas que tienen problemas de colesterol o triglicéridos pueden empezar a incluir la avena, pero recuerda que esa tiene que ser integral y no le tienes que agregar ni azúcar ni miel para que puedas gozar de los beneficios y es un gran aleado de tu salud cardiovascular. El tercer punto es que también es rico en proteínas. De hecho, los nutriólogos señalan que aproximadamente entre 100 y 150 gramos de avena tiene la misma cantidad de proteínas, minerales y aminoácidos que es lo que contiene la carne magra o también el pescado que es rico en omega 3. Por lo que además son excelentes recomendaciones para cuidar tu salud y también tu belleza. Si quieren más información yo los invito a que entren a www.salud180.com y nos sigan en las redes sociales Facebook Salud180 y Twitter arroba Salud180. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.